La lista del pueblo Una coalición que hemos mencionado mucho por una serie de escándalos, de problemas, de divisiones, de quiebres y hace no mucho porque lanzaron un candidato presidencial que duró menos de una semana antes de ser retirado de manera bastante vergonzosa generando otro quiebre político al interior de esa coalición Bueno, más allá de eso, la lista del pueblo tuvo unas primarias con poca participación en realidad con no muchos votos, pero que fueron un poquitito más democráticas que las que forman que eligieron al último candidato que fue a puertas cerradas con 70 personas y acaban de elegir a un nuevo candidato presidencial Vamos a ver quién es este señor y aquellos que están de Bolivia y de Perú van a encontrar que el estilo es parecido porque decidieron elegir a un profesor, igual que Pedro Castillo, que es cercano al mundo indígena porque él es mapuche Bueno, eso se acerca un poco al tema de Evo Morales en Bolivia hablando del tema más indigenista de los indígenas y la necesidad de hacerle una transición y una transformación del modelo pero copiando un poco el modelo de Evo Morales y copiando el estilo de Pedro Castillo Parece ser que la lista del pueblo se está acercando a hacer lo que es Perú Libre en Perú o el caso del movimiento socialismo de Evo Morales en Bolivia Eligieron ese camino y vamos a ver qué significa todo eso Todo eso lo vamos a ver a continuación Pero antes, quisiera agradecer a los suscriptores Jaime Correa Molina y Álvaro Matías Molina que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow Así que muchas gracias, se los agradezco mucho Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por Criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales La lista del pueblo Tiene un nuevo candidato presidencial Ahora, este candidato fue electo por un universo electoral de 3.572 personas Es un poco bajo, vamos a decirlo así Pero ya es más democrático que lo que ocurrió la última vez Porque recordemos que el antiguo candidato que retiraron en menos de una semana y que generó quiebre, escándalo y mucha noticia Bueno, fue electo por menos de 70 personas No fue muy democrático que digamos Y ellos tanto que decían que iba a ser algo democrático y con participación del pueblo Y finalmente ahora lo que terminó ocurriendo una vez estando en ese proceso es que se eligió a Diego Ancalao Que es una persona desconocida de la política Que yo creo que eso es una buena estrategia que están haciendo porque antes cometieron un error estratégico masivo Y que es una persona que si vemos Tiene muchas características de que uno no es muy conocido porque no ha estado demasiado en la política Particularmente dirige una fundación que es para temas de desarrollo indígena Y también es parte de organizaciones asociadas al mundo mapuche Y es un profesor, igual que Pedro Castillo Que tiene un discurso más de un tema de descentralización Pero con este enfoque más indígena Bastante socialista Y que tiene un poco ese enfoque muy similar a ese desarrollismo Que hizo que ganara Evo Morales en Bolivia Y un poco el discurso que también le siguió a Pedro Castillo en Perú Entonces casi me da la impresión De que ahora con este candidato en la lista del pueblo Empieza a surgir una vertiente que es distinta A la izquierda más dura Que por mucho tiempo se ha impuesto aquí en Chile Que es la que el Partido Comunista tiene Y que influyó mucho al Frente Amplio Sino que ahora esto parece ser una influencia más bien De esas tendencias de izquierda Algo indigenista Con elementos descentralizadores Que lograron imponerse en Bolivia Y que hace poco ganaron las elecciones en Perú Entonces eso muestra que una nueva tendencia de izquierda Media andina, media indigenista Que se mezcla con temas de descentralización Subsidios Mucha cosa corporativista Diría yo y estatista Bueno está creciendo ahí Yo por eso digo que este señor Al que más se parece a Pedro Castillo Con una mezcla con Evo Morales Por supuesto adaptado al contexto chileno Porque por ejemplo Pedro Castillo Es sumamente conservador en Perú Y este no lo es Porque aquí alguien muy conservador Simplemente no tiene muchas posibilidades de salir electo Pero más allá de eso Hay que ver un poco cuál es el discurso de este señor Y por qué digo que es más bien como un Pedro Castillo O un Evo Morales Versión chilena Y es porque Es más dialogante Que aquellos que en la lista del pueblo Se han caracterizado por llamar a la violencia Y cosas por el estilo Sino que Está dando un discurso Que es un poco más centrado Pero con esto del cambio de modelo Y que insisto Si lo escuchan esto va a sonar muy parecido A cosas que diría Evo Morales Leo lo siguiente Declaraciones de él Nuestro objetivo es estar en este proceso Para levantar por primera vez Un puente que una al Chile mestizo Con los pueblos originarios Eso del Chile mestizo Primera vez que lo escucho Pero por eso insisto Esto suena muy parecido al estilo de Pedro Castillo Y de Evo Morales Para que Chile sea plurinacional de verdad Y para que el debate en Chile Por primera vez en la historia Sea un debate plurinacional Donde los del Chile profundo El Chile mestizo El Chile olvidado Que representamos nosotros en la lista del pueblo Enfrente a estos grupos de poder Que han fabricado la desigualdad en Chile De igual a igual En el debate presidencial En el diálogo democrático De una vía pacífica Para que no nos acusen Que las vías que buscamos de solución A los conflictos No es democrático Y esto muestra un par de cosas Uno La lista del pueblo Está con una imagen muy violenta Últimamente Esto es un intento De mostrarse como más moderado Porque se nos cuenta Que eso de ser tan violento No le está funcionando Segundo Hablar eso del Chile profundo Del Chile mestizo Versus el otro Chile Eso es como tratar de meter Esas luchas Que se dan en Perú Pero también se dan en En Bolivia Que a veces tiene una cosa Mea étnica Casi diría Mea como racial Y hay como esto que se ve Como la discriminación Entre el mundo indígena El mundo mestizo Y el mundo blanco Que yo diría que en Chile No se da en grandes medidas Ahora por supuesto De repente hay uno Que es otro problema Pero no diría que hay como un Una clasificación De los chilenos De identificarse De acuerdo si son mestizos O indígenas O blancos Yo no veo demasiado Eso en realidad Veo que algunos Tratan de meter eso Pero no es un discurso Hegemónico Cosa que si noto en parte Que hay ese tipo De resentimientos Y peleas En Perú Y en Bolivia Pero más allá de eso Porque es una señal Aunque todavía no sabemos Mucho de este candidato Porque ese tipo de discurso Se ha escalcado Lo que diría Evo Morales Y fue escalcado Lo que dijo Pedro Castillo Y como eligieron A un profesor Que además no estaba Metido en la política De mucho Y no es muy conocido Se nota que están copiando También la estrategia De los dos Porque la estrategia Que sirvió para Evo Morales Fue justamente Que surgió de a poco Y se vio como algo nuevo Distinto Y salió electo Y en el caso de Perú Pedro Castillo No había estado En grandes partidos Había sido líder sindicalista Era profesor De provincia De región Y surgió ahí Como mostrarse La anticorrupción El que era distinto El problema de centralización Pero con mucho gasto Estatal Colectivizaciones Propuso fijar precios Cosas por el estilo Entonces tomando en cuenta eso Llamó la atención De muchos peruanos Porque odiaban La otra alternativa Que era Fujimori Pero también porque lo veían Como que el nuevo Que viene del pueblo Y yo en su momento Dije que Era difícil entender Por qué en la lista El pueblo había nombrado Su anterior candidato Presidencial Porque era una persona Que había estado en la política Desde hace décadas Militando en muchos partidos En el comunista En el socialista En el frente amplio No había ganado No había ganado nunca Ni una elección Y además era pésimo Candidato por eso Porque era una persona De siempre la política Y además que no era Muy carismático Ni popular Y parece que se dieron Cuenta el error Y acaban de nombrar Una persona que no ha estado Prácticamente en la política Que va a ganar votos Independientes Porque van a decir Es nuevo Y no ha estado en nada Entonces puede que sea distinto Y que sumado a eso Parece ser que están Copiando incluso La profesión De lo que les sirvió En Perú con Pedro Castillo Es ser un profesor Que me ha sido más vinculado Al mundo indígena Porque él es mapuche Y también Que es de Como es justamente La Araucanía Se ve como alguien Que desde una región De una provincia Empieza a empujar Este discurso Ahora Si eso le funcionará O no Dependerá como debate Este señor Porque no es muy conocido Y es una buena estrategia Lo de demandar Una persona completamente nueva Siempre y cuando tengas Los medios Para hacerlo conocido O sea muy carismático Si es carismático No, no sabemos Lo vamos a ver en el debate Y de todas maneras Me parece igual Poco probable Que tenga mucho éxito Porque Sinceramente La lista del pueblo Ha sido tan golpeada A nivel de imagen Por la cantidad de quiebres Acusaciones de corrupción Peleas Avalar la violencia Y una serie de otras cosas Que de todas maneras Igual me parece Poco probable Que este señor Pase segunda vuelta O que le vaya demasiado bien Ahora Puede pasar de todo Ya saben como es la política Puede ser incierte Las cosas cambian Así Pero me parece poco probable A menos que quien sabe Este señor tal vez Es un maestro De la lengua Y es carismático Y logra convencer Y es bueno debatiendo No me consta que sea así No lo sé Pero vamos a ver Como es en los debates Pero de todas maneras Una estrategia inteligente Y parece ser que la lista Del pueblo Con lo que está ocurriendo Está mutando Para acercarse más A ese estilo Podríamos decir Indigenista Desarrollista Medo socialista Que hay de Bolivia De Bo Morales Y de Pedro Castillo De Perú Libre Y debo decir Que ni me sorprendería Que después este señor Haga vínculos con ellos Por el estilo de discurso Que está haciendo Entonces ya vemos Como en nuestros tres países Ese tipo de izquierda Está empezando a crecer En Perú Y en Bolivia Están gobernando Y ahora parece ser Que hay un representante En Chile De esa tendencia de izquierda Que es distinta A esa izquierda Comunista Del PC O progresista Del Frente Amplio Tienen sus diferencias Pero que piensan ustedes De este nuevo candidato Creen que le vaya bien O no Que les parece esa copia Incluso del Chile mestizo Y todos esos discursos Que es calcado Lo que dice la izquierda De Pedro Castillo De Perú Libre En Perú Y el caso de Evo Morales En Bolivia Les parece algo positivo Negativo Por qué Todo eso comentenlo abajo Y recuerden Que pueden recomendar Algún tema Alguna noticia Tanto de Chile Como de otros países Para otro video Nos vemos en el siguiente programa Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!